La Palabra de Dios Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra de Dios. Iniciamos el mes de agosto y hoy celebramos esta memoria obligatoria, San Alfonso María de Ligorio. Le damos las felicitaciones a todos los redentoristas, este hermoso carisma que el Señor ha regalado a nuestra Iglesia. La Palabra del Señor que viene a nuestro encuentro hoy con el profeta Jeremías. Palabra que llegó de parte de Dios a Jeremías en estos términos. Baja ahora mismo al taller del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Yo bajé al taller del alfarero mientras él trabajaba en el torno y cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, como suele pasar con la resilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra, según le parecía mejor. Entonces la Palabra del Señor me llegó en estos términos. ¿No puedo yo tratarlos a ustedes, casa de Israel, como ese alfarero? Sí, como la resilla en la mano del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Queridos amigos, esto es lo que nos está diciendo la Palabra de Dios en este día. Somos arcilla en manos del Señor. Nosotros tenemos un segmento de vida. Nacemos hasta que el Señor nos llame a la vida eterna. Y ese es el segmento, cada uno. Desde que nacemos y hasta que morimos, ¿cuántos años pueden ser? Y en ese tiempo es el Señor que nos está diciendo, yo les doy ese tiempo como esa arcilla para que ustedes trabajen y para que ustedes hagan un camino de santidad. Para que ustedes hagan un camino que les ayude verdaderamente a vivir de acuerdo a mis mandamientos. Puedan ustedes vivir de acuerdo a aquella propuesta que yo les dejo, porque ustedes son mi criatura. Y por eso es que la Palabra de Dios que viene a Jeremías, en este sentido nos dice concretamente, ¿verdad? Que ustedes están en mis manos. ¿Acaso yo también no los puedo tratar de esta manera? Pidamos esta gracia al Señor, que podamos ser fieles a este llamado y a esta vocación que Él nos ha regalado. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.